... Segundo bloque, segundo bloque en este programa que se llama ¿Dónde está la justicia? AM740 y la columna de nuestro querido compañero Julián Denaro. Bueno compañeros, la verdad que a veces sirve unir varios conceptos y a veces enlazarlo con muchos otros escenarios. Ustedes estaban hablando de algo que es muy importante que es que Argentina no ha tenido colapios sanitarios. Es decir, no hemos tenido como tuvo Italia, que es uno de los países más poderosos y ricos del mundo incluso en el norte de Italia, que es la parte rica de ese país también inequitativo no porque está partido del medio. El norte es rico, el sur es pobre. Y gente muriendo en la calle en Nueva York. Bueno, nosotros no tuvimos colapso sanitario. Somos uno de los pocos países que está produciendo la vacuna. Es decir, estamos, a pesar de una catástrofe económica mundial, estamos dentro de todo bien ubicados en ese terreno y eso es, como bien ustedes, como acertadamente ustedes resaltaban, eso es lo que las corporaciones no quieren admitir, no quieren asumir, no quieren reconocer porque obviamente eso le da poder, le da prestigio a este gobierno que es un gobierno nacional, popular, justicialista, que propone distribuir el ingreso y desarrollar la industria al revés que lo que quieren los sectores de poder el poder concentrado que es desarrollar la bicicleta financiera en vez de la industria y que ha generado pobreza, disminución de salarios y demás. Yo estaba, digamos, con otro tema que también me parece súper interesante por eso lo traigo que tiene que ver con que, bueno, dentro de las noticias que hemos conversado la semana pasada acerca de que Alberto Fernández dentro de tantas cosas interesantes, tantos elementos interesantes para decirlo más prolijo, elementos tantos elementos interesantes de su discurso el primero de marzo entre ellos estaba que va a disponer de una querella criminal contra los responsables del mayor saqueo de la historia que fue el endeudamiento del gobierno de Macri. Esto, sin dudas, ya lo hemos explicado, no está mal reiterarlo que significó, la vez pasada lo dije en números y les gustó y me lo hicieron repetir no tengo un problema porque la dictadura había aumentado el endeudamiento 5.000 millones de dólares por año la convertibilidad 16.000 millones de dólares por año y el gobierno de Macri 32.500 millones de dólares por año fue el mayor endeudamiento de la historia dentro de lo cual está el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional que es un organismo transnacional, que es un organismo mundial y bueno, hizo el mayor préstamo de la historia y de hecho Argentina es en este momento el mayor acreedor del mundo del Fondo Monetario Internacional por lo tanto, esto no es algo menor porque además, tantas veces lo hemos dicho así como en todo el mundo se habló en todo el mundo se habló, en todo el mundo se sabe bueno, quien quiere saber, lo sabe quienes no quieren saber, no lo saben como pasa en todo el mundo, ¿no? en todo el mundo pasan esas cosas pero en todo el mundo se sabe que Argentina fue el país que más se desendeudó en todo el planeta en el periodo 2005-2015 y también en todo el mundo se habló de que durante los años 2016, 17, 18 y 19 Argentina fue el país que más se endeudó en todo el planeta en ese contexto en ese contexto el Fondo Monetario Internacional entrega el mayor préstamo de su historia y el mayor préstamo de la historia de Argentina todo junto entregó 44 mil millones de dólares de un préstamo total que era 57 mil millones la última parte no se entregó porque cambió el gobierno o sea, si fueron los saqueadores el gobierno de las corporaciones también volvió un modelo justicialista bien entonces, ¿qué pasó con eso? por eso siempre dijimos nosotros no tenemos por qué el conjunto de la población pagar una deuda que sirvió solo para enriquecer intereses ajenos al conjunto del pueblo por qué el pueblo tenemos que pagar un requisito de otros cuando además y esto lo hemos dicho tuvimos bueno la deuda es muy pesada en muchos sentidos que podemos mencionar un ratito y además el pueblo padeció un incremento del desempleo de la pobreza de la desindustrialización de una manera terrible entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pagar eso? y bien hay en los estudios realizados hay inconsistencia por un lado además viola el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional que dice que no se puede gastar plata para formación de activos externos es decir, para fuga es decir, para que agentes del país receptor ponga esa plata en supongamos para que se entienda en paraísos fiscales o aidas fiscales más correctamente dicho eso no 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 está permitido no está avalado por el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional pero nada más en nuestra constitución hay una organización y una sucesión de procesos administrativos que deben cumplirse en secuencia en una determinada secuencia y no en otra bueno hay múltiples fallas allí por lo tanto muchos suponen que la deuda carece de validez como dice Claudio Lozano muy hablando en criollo está floja de papeles con lo cual bueno nosotros anhelamos que el pueblo argentino no pague la deuda que enriqueció a otros y que en todo caso esos otros sean quienes la quienes la paguen bueno la deuda en realidad tiene dos partes una parte es con acreedores privados que fue esta reestructuración de los bonistas con los bonistas externos que fue cerca de 90 mil millones de dólares que se postarga el primer el primer pago para dentro de cuatro años dilatado en el tiempo los vencimientos con lo cual libera recursos para poder asistir a nuestras prioridades que tienen que ver con reconstruir la industria el empleo la actividad luego de los cuatro años de destrucción de Macri más el año de devastación mundial por parte de la pandemia bueno y la otra parte que son estos 44 mil millones de dólares tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional bien vamos a ver qué pasa está muy bien encaminado esto por lo que dije antes es decir es un organismo internacional del cual muchos países la mayoría de los países forman parte de entre ellos la Argentina por lo tanto obviamente la credibilidad de este organismo es muy importante y frente a esta visibilidad de este saqueo que además viola tantas leyes supongo que es de suponer supongo no en primera persona en singular sino en un supongo colectivo es de suponer que pueda arreglarse favorablemente ahora lo destacado en esto es que y esto quería traer un poquitito para 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 el tema para jugar un poco a veces jugar un poco tracción al pensamiento convoca al pensamiento que es lo que nosotros queremos hacer este frente a esto digamos y el inicio de esta querella de lo que lo que anunció el presidente digamos de que este de esta querella este criminal contra los responsables de la deuda frente a esto que parece algo irreversible y que por así decirlo huele este huele bien que se haga justicia pero huele mal para ellos ¿qué es lo que empezaron a hacer? volvieron a insistir con las causas dólar futuro ¿no? que se acuerdan que estaba el tema de las causas dólar futuro porque claro es verdad que el estado argentino perdió mucha plata con la devaluación del 50% que hizo el gobierno de Macri ¿quiénes se enriquecieron? ¿quiénes fueron los que se enriquecieron? con esa devaluación del 50% que hizo el gobierno de Macri bueno Macri los amigos de Macri las empresas de Macri las corporaciones aliadas con Macri pero le echaron la culpa por decirlo en criollo y fácil le echaron la culpa a Cristina porque el gobierno de Cristina es el que había hecho esta operación de dólar futuro ahora esta operación de dólar futuro esta herramienta dólar futuro es una herramienta que por un lado genera previsibilidad porque por ejemplo ahora podríamos imaginar un dólar futuro no sé exacto cuánto está a veces también oscila según diferentes cotizaciones pero andará oscilando cerca del valor estimado del dólar para fin de año que es el dólar oficial claro que es 102 pesos y algo supongamos que el dólar futuro esté en 105 supongamos no tengo el dato exacto pero no importa yo quiero explicar el concepto para que se entienda supongamos que está 105 ¿no es cierto? entonces ¿para qué serviría ese 105? por un lado para generar una cierta previsibilidad lo cual es importante para decidir proyectos de inversión para actividad para pagos para diversas cuestiones que tienen que ver con la actividad productiva y también especulativa por supuesto y también otro motivo para el cual sirve es nosotros hemos hablado en alguna época del dólar link de los plazos fijos atados al dólar con lo cual protegía el valor de los ahorros en el caso de una devaluación bueno esta herramienta dólar futuro ¿qué es lo que hace? si vos tenés un ahorrito supongamos que tenés 105 mil pesos entonces podés comprar mil dólares que vencen en diciembre ¿sí? si el dólar salta y se va a 120 ¿cuánto te pagan? te pagan 120 mil pesos con lo cual ganaste 15 mil pesos los perdió el Estado que fue lo que pasó con la devaluación que hizo Macri el gobierno de Macri apenas asumió y si el dólar caso contrario está en 100 ¿cuánto te pagan? te pagan 100 mil con lo cual vos perdiste 5 mil pesos los ganó el Estado es una herramienta que sirve para calmar un poco especialmente a los a los especuladores que temen o especulan o temen especulan más temen los que peculan más los que temen una devaluación futura entonces de esa forma si bueno pongo mis ahorros de esa forma si llega a saltar el dólar yo estoy cubierto ¿no es cierto? pero eso es una herramienta totalmente legal que también hizo el gobierno de Macri ¿no es cierto? ahora cuando el Estado perdió mucha plata por un 50% de devaluación claro si el dólar saltó de 10 a 15 el Estado perdió muchísima plata perdió un 50% de cada uno de las inversiones de las colocaciones más que inversiones yo suelo asociar el término inversión a lo productivo colocación a lo financiero especulativo de esas colocaciones el Estado perdió un 50% pero justamente en el análisis vuelvo a insistir sobre esto en el análisis de quiénes fueron los que se beneficiaron con la devaluación hecha por el gobierno Mauricio Macri son las empresas de Macri las empresas de los amigos de Macri los amigos de Macri y demás entonces bueno justamente independientemente de las cuestiones que tienen que ver con lo legal o ilegal que ustedes lo explican a la perfección estamos me parece frente frente a frente a una recurrencia de muchos elementos de discurso que aparecen mediáticamente y como dijimos tantas veces los medios de comunicación son una de las herramientas que tienen el poder corporativo para incidir sobre el conjunto de creencias de las personas es decir el poder concentrado del mundo que no quiere distribución de ingresos que quiere concentración de ingresos ¿qué significa concentración de ingresos? que la riqueza total del mundo vaya al manejo propio de ellos poquitos y entonces el resto de la sociedad mundial ¿qué pasa? queda excluida de ese manejo los más ricos el poder concentrado el poder corporativo quiere concentración de ingresos y como ellos son los que tienen la plata manejan a periodistas a políticos a jueces a medios con tal de instalar un conjunto de creencias en la gente que hay de todo en la población hay gente que sabe gente que no sabe gente que tiene sentimientos para un lado que tiene sentimientos para el otro y los sentimientos a veces como nos pasa en la vida afectiva los sentimientos a veces son difíciles de explicar y difíciles de manejar ¿no es cierto? ¿cuántos casos hay de si la verdad que yo entiendo que esta persona no me conviene pero siento tal cosa o al revés ¿no es cierto? entonces los sentimientos son muy difíciles de manejar con la razón por lo tanto la instalación de sentimientos por ejemplo el odio al peronismo el odio a Cristina el odio a los negros el odio a los planes ¿sí? son una serie de cuestiones que el poder corporativo a través de los medios de políticos de periodistas de jueces del poder judicial en su conjunto y demás logran consiguen instalar en una buena parte de la población que a lo largo de toda la historia muchas veces ha votado en contra de sus propios intereses ¿no es cierto? entonces bueno esto me parece que es nuestra 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 función colaborar con construir algo algo mucho mejor y más más inteligente Susana está silenciada Susana sin ninguna duda sin ninguna duda y siempre tan necesario tu aporte Julián para para esclarecernos siempre tantas cosas de estos temas que nos han históricamente nos los han explicado como que los teníamos vedados también ¿no? nos siempre nos trataron de 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 convencer digamos ¿no? había que creer en alguno ¿no? yo pienso en todos los que salieron en la tele durante los 12 años del kirchnerismo diciendo todos los días que se iba a ir todo a la mierda más tardar en dos meses se está todo yendo el carajo se está está todo mal está todo mal se viene se viene este el el ¿cómo era? cuando no le pagaba el default se viene el default Argentina no crece estábamos creciendo a un dos y pico por ciento anual y Argentina no crece no, no crece es cero o menos de cero si crece al 2% crece al 2% nos encantaría crecer al 5% como ha crecido tanta vez ¿sí Julián? Adrián lo que acabaste de decir despierta un montón de cosas que están relacionadas mira por un lado como decías gente que le siguen creyendo porque bueno ya la imagen de Cavallo por ejemplo de que Cavallo es escuchado cuando todos saben que Cavallo fue el director de orquesta de la convertibilidad y fue el que estaba en el banco central con la estatización de la deuda privada que engordó la deuda externa que generó un mega endeudamiento por primera vez en nuestra historia de esa forma de ese calibre de ese peso relativo y periodistas que auguraban el dólar en 200 pesos en diciembre de 2020 ¿no? diciembre de 2020 era el dólar a 200 pesos y la gente sigue mucha gente sigue poniendo a esos mismos canales y escuchando a esos mismos tipos ¿no es cierto? es increíble realmente eso eso es increíble piste que el presidente en su mensaje del primero de marzo dijo que iba a hacer a pedirle a los organismos pertinentes una investigación ¿no? y un informe sobre el préstamo de 44 mil millones contra ellos por el gobierno anterior etcétera etcétera y bueno que en estos organismos intervenía la CIG o sea la Sindicatura General de la Nación la Procuración a cargo no la OAC la Oficina Anticorrupción a cargo de Félix Croce y algo la UIF pero me quedé una duda ¿cuál más es? o sea está claro que no cumplieron con las algunos requisitos indispensables para contraer el préstamo entre ellos el nada despreciable intervención o la nada despreciable intervención del Congreso de la Nación si te vas a endeudar y encima si te vas a endeudar en esta magnitud ¿no? pero ¿cuál sería? si nosotros tuviéramos que calificar el perjuicio fiscal que sería el perjuicio al Estado que está de hecho la fuga si yo abogada ¿cómo lo podría comprobar? ¿no? vos es que no me queda claro porque está claro o sea valga la redundancia está explícito lo que ocurrió ¿no? pero ¿cuál sería el perjuicio? más allá de que con esta justicia no tengo ninguna expectativa vos te referís cuando me dijiste el daño fiscal el daño fiscal en realidad se me vienen varias consecuencias en la cabeza ¿no? pero voy a ser específico con lo que me preguntaste que es lo fiscal cuando digamos lo fiscal tiene que ver con los ingresos y los egresos del Estado es decir el Estado recauda ¿sí? impuestos y después tiene que asignarlos a a a a a un gasto público ¿sí? ese gasto público se divide en este en en inversión social este se divide en administración gubernamental defensa y seguridad ¿no? es decir hay un montón de 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 partidas asignadas a por ejemplo bueno lo que llamamos inversión social salud educación ciencia y técnica transporte turismo medio ambiente agua potable alcantarillado este este y obra pública ¿cómo? obra pública exactamente exactamente este bien ahora cuando hay una una deuda este que pagar ¿no? hay que pagar capital intereses a nuestros acreedores externos parte de la plata nuestra en vez de ser dirigida a salud y educación y a ciencia y a técnica y a desarrollo y a conectividad y este infraestructura parte de eso tiene que ser dirigido a este pago de intereses y capital de deuda externa ¿no es cierto? entonces ahí ahí tenés un daño un daño muy grande este que que un daño muy grande que sobre sobre el conjunto de la no puedo pagarlo esto este bueno bueno no te das problema pasa a las mejores familias este ahí está ahí teníamos un daño muy grande dirigido hacia el Estado ¿no? el tema hacia nosotros hacia nosotros porque si nosotros no disponemos suficiente dinero para salud educación y demás este los dañados somos nosotros somos el conjunto del pueblo ¿por qué? para pagarle este a los acreedores externos ahora hay hay una cuestión que yo acabo de escribir en un artículo y también en un trabajo para el doctorado que tiene que ver con esta relación que es muy muy sorprendente ¿no? lo que ha pasado en la historia de nuestro país otro día les hablo del problema de la estructura productiva desequilibrada y demás pero uniendo estas dos cuestiones ¿no? es decir vos decís bueno si hay deuda si el país toma deuda vos decís bueno tomamos deuda entonces la invertimos para apurar el desarrollo supongamos que tenemos inversiones en infraestructura para desarrollar energía hidroeléctrica para desarrollar energía nuclear que nosotros somos uno de los pocos países del mundo que tiene centrales de energía atómica entonces somos uno de los pocos países y que lo desarrollamos con excelencia bien entonces si nosotros tomáramos esa deuda para fogonear ¿no? para apurar para acelerar el desarrollo y bueno tendría sentido ahora la relación que aparece históricamente en nuestro país es curiosamente lo contrario es decir los periodos en los cuales se disminuyó la pobreza se disminuyó el desempleo y mejoraron el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones fueron periodos de desendeudamiento los dos más emblemáticos o más que sirven de ejemplo incuestionable de esto son el periodo de 1946 a 1955 con Perón como presidente y el otro que suena que suena mal para algunos el periodo climerista que va del 2003 al 2015 ¿no es cierto? que teníamos una deuda empieza con una deuda del 160% una pobreza del 54% y los salarios y las jubilaciones totalmente destruidos y termina con una deuda externa de moneda extranjera de apenas el 11% los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica medidas en dólares un nivel de desempleo de menos del 6% es decir prácticamente pleno empleo conectividad industria desarrollo tecnológico etcétera y los periodos de endeudamiento en vez de haber servido para eso fueron lo contrario y los tres más que sirven como ejemplo son la dictadura del 76 al 83 que produjo un simultáneo una simultánea destrucción del aparato productivo nacional de la industria del empleo y generó una pobreza estructural una pobreza estructural que no teníamos el periodo del del menemismo ¿no? del 89 hasta el 2001 con Menem y de la Rúa como presidentes que generó un mega endeudamiento imposible que termina con una explosión financiera tremenda del país en una tercera cesación de pagos de nuestra historia con toda la industria totalmente destruida las empresas del estado vendidas todo extranjerizado privatizado con un nivel de concentración de ingresos y de riqueza fenomenal y el tercero fue el de Macri que también generó una más que triplicación de la deuda externa porque la lleva del 11% al 45% digo más que triplicación porque en realidad también hay una baja del PBI porque el PBI estaba en cerca de 600 mil millones de dólares y baja a 450 mil millones de dólares entonces no es que la deuda se multiplicó por 4 sino que se multiplicó por 3 pero pesando por 4 sobre el PBI pero el desempleo también aumentó del 5,5% hasta el 11% la pobreza aumentó desde el 27% hasta el 41% se produjo un deterioro en la industria tenemos centenares de rubros de la economía de los sectores de la economía que estaban funcionando y que detuvieron su actividad por decisión del gobierno de Macri entonces digo nuestra historia tiene esta particularidad de que siempre que hay endeudamiento hay destrucción y siempre que hay desendeudamiento hay recuperación y una de las cosas que quise acotar antes es yo bueno tengo un amigo varios amigos que muchas veces dicen si lo que pasa que hay algo que hay que recriminarle al kirchnerismo que a pesar de todo termina con una pobreza del 30% 27% en realidad pero eso es sacar una foto en realidad lo que hay que entender es que la pobreza se bajó desde el 54% hasta el 27% entonces por supuesto que había que seguirla no había que cambiar el modelo porque no te gusta que en ese momento era el 27% porque fíjate lo que pasó volvieron las corporaciones a manejar el Estado es decir se cortó un ciclo de modelos justicialistas y la pobreza aumentó desde el 27% hasta el 41% después viene la pandemia aumentó hasta el 44% con toda la debacle de la economía mundial que ya conocemos digo pero ese periodo esa foto que algunos sectores Contreras críticos barra Contreras porque ser crítico uno puede ser crítico gorilas 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 y el peor gorila el gorila pobre chimpánza que dice Cristina que dice no, sí pero lo que pasa es que tenía una pobreza una pobreza del 27% bueno pero la bajó del 54% había que seguir bajándola no cambiar por un modelo que la aumentó al 41% en tan solo 4 años entonces bueno son un montón de cosas que hay que permanentemente discutir y construir en inyectar 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 en la cabeza de nuestros de nuestros oyentes y del pueblo argentino bueno creo que vamos a una tanda Diana somos todos tuyos que tobe no 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 Gracias.